Bueno, entonces ahora vamos a ver qué son permutaciones y combinaciones, ¿vale? Pues ya lo hemos introducido un poco, entonces no es tan difícil. Pensamos en una combinación descuidadamente sin pensar en el orden de cosas, por ejemplo. Entonces, ustedes van a pedir una ensalada de frutas allí en la tienda, ¿vale? Y le dicen a ustedes, bueno, la ensalada de frutas tiene una combinación de manzanas, uvas, bananas, peras, chontaduro, guanábana, entre otros, ¿vale? Entonces yo les hago una pregunta, ¿importará si primero echan las manzanas o primero echan las peras o primero echan los chontaduros? No, porque es la misma ensalada, ¿sí? A eso la vamos a conocer como combinatoria, realmente no me interesa el orden, pero van a haber otros casos, como en el caso de una contraseña, donde a mí sí me interesa el orden. Entonces, por ejemplo, si su contraseña es 472, ¿qué pasa si usted en su lugar pone 724? ¿Será que le acepta? No, allí sí me interesa el orden, eso lo vamos a conocer como permutación, ¿vale? Entonces, muchachos, vamos a hablar de permutaciones. Entonces, una permutación es un conjunto de objetos distintos, que es una ordenación, ¿qué quiere decir? Que me interesa el orden en que los escojo. Entonces, a eso le vamos a llamar R permutación. Cuando usted tiene, digamos, los dígitos del 0 hasta el 9. Bueno, pongamos 5 dígitos, que tengo pereza de hacer más. Entonces, vamos a escoger 3 elementos. Entonces, posibilidades, 0, 1, 4, por ejemplo. O también podría poner 1, 0, 4. O podría poner 1, 2, 3, por ejemplo. O 3, 2, 4. Y así, ¿sí? Donde aquí sí me interesa el orden porque, digamos, que el orden que los... Bueno, me interesa el orden porque el orden en que los escoja influye en el resultado. O sea, ahí sí son diferentes. Entonces, a eso, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, muchachos, bueno, ahí hay muchas cosas ahí, ¿vale? Ustedes lo leen. Yo lo voy a explicar a mi manera. Entonces, básicamente, muchachos, ¿qué sucede? Usted tiene un conjunto de n elementos, ¿vale? Tiene desde ad sub 0 hasta ad sub n, ¿listo? Y usted quiere escoger r elementos. Usted quiere escoger r elementos. Entonces, ¿de cuántas...? Usted quiere escoger r elementos, ¿vale? Entonces, usted tiene aquí r. Tomando en cuenta que r es menor o igual que n, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿De cuántas maneras usted puede escoger el primero? Pues, de n veces. ¿Cuántas veces puede escoger el segundo? N más 1. Menos 1. Luego, n menos 3, n menos 4, ¿hasta dónde? Entonces, si hay r elementos, muchachos, observen que este es el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento, el quinto elemento. Miren la relación. 2 con 1, 3 con 2, 4 con 3, n con 4, y por lo tanto, es n menos r. n menos r. Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Con la relación que acabo de hacer. Entonces, muchachos, como usted tiene que escoger todos los elementos, vamos a aplicar regla de la multiplicación, ¿vale? Ahora, tengamos el caso donde usted los tenga que escoger todos, ¿sí? Desde a su cero hasta a su cero. Entonces, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, ¿vale? Por, no está entre paréntesis, por n menos 4, por, ta, 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 ta. 2 por 1, ¿esto qué es? ¿Esa multiplicación qué es? ¿Cómo? No. Sí, eso es una permutación, pero ¿qué anto da? Eso lo puedo resumir. N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, por 2, por 1. ¿Qué es eso? Exacto. Entonces, si usted tiene que escoger n elementos, es n factorial. Vamos a ver cómo vamos a calcular en el caso que tenemos r, ¿listo? Pues cuando tenemos n, que es la cantaleta que dan aquí, bueno, n menos r menos 1, pero es lo mismo que n menos r más 1, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a escoger, en este caso, cómo vamos a sacar eso. Resulta que, para poder calcular eso, hasta n menos r más 1, entonces lo que hacemos es, hacer n factorial dividido, n menos r factorial. ¿De dónde sale eso? ¿Sí? ¿De dónde sale eso? Entonces, ustedes tienen n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta, ta, 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 ta. Entonces, n menos r, menos 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Y aquí qué sigue? Por n menos r, por n menos r menos 1, que es n menos r más 1, ¿estamos de acuerdo? Para poderlo hacer bien. n menos r más 1, que es lo mismo. Y aquí tenemos n menos r, n menos r menos 1, n menos r menos 2, hasta por, ta, 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 por 2, por 1. Ya sabemos que todo esto, ¿qué es? n factorial, todo. ¿Sí? Ahora, este pedazo, que ustedes ven acá, ¿a qué sería igual? n menos r, por n menos r menos 1, por r menos r menos 2, y así, por 2 por 1. ¿Esto qué sería? n menos r, factorial. Entonces, como ustedes necesitan sacar este pedazo, ¿qué operación me sirve? Con lo que ya tengo. ¿Qué operación me sirve a mí? División. Pues la división, ¿no? Porque eso se está multiplicando. Entonces, por eso, la permutación está definida por esa fórmula. ¿Sí ustedes? ¿Eso es de variación, no? ¿Cómo así de variación? Pues eso va variando, se pone en la n. Ah, sí, 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 claro. Sí, n y r son parámetros, claro, por supuesto. Entonces, claro, ustedes tienen, y esto es la permutación de n en r, ¿sí? Entonces, de n elementos van a escoger r. ¿Cómo los calculan? n factorial dividido de n menos r, factorial lo sacamos por regla de la multiplicación. Miren que pues tampoco estoy diciendo algo muy raro. Entonces, ¿cuál es la permutación de ABC? Que sería permutación de n en n, que sería n factorial dividido n menos n factorial. ¿Sí? Usted cambia el r por n y da cero factorial, y cero factorial es uno. Entonces, p n factorial dividido uno, pues es n factorial. Entonces, la permutación de n en n es n factorial, pero de hecho lo expliqué hace ahorita. Entonces, si ustedes tienen tres elementos, ¿cuántas posibles, cuántas ordenaciones hay? ¿Cuántas posibles, de consecuencias formas usted lo puede tomar si le importa el orden? Entonces, lo puede tomar de tres factorial, o sea, de seis formas. Y aquí lo expresan ABC y bueno, todas las posibles ordenaciones que tienen. ¿Vale? Entonces, recuerden que la permutación, en la permutación a mí me interesa el orden. Bueno, muchachos. Ah, bueno, es justamente lo que estaba haciendo. Una permutación de n elementos se puede construir en n pasos. El primer elemento puede escogerse de n formas. El segundo elemento, de n menos uno. El tercer elemento, el segundo elemento, de n menos dos, y así sucesivamente. Una vez elegido el tercero, sí. El tercero puede elegirse de n menos dos formas. Entonces, por regla del producto, pues, da n factorial. Pues eso ya lo expliqué ahorita. Bueno, ¿cuáles son las dos permutaciones de ABC? Dos permutaciones, el r vale dos y el n vale tres. Entonces daría n factorial dividido tres menos uno factorial. ¿Cuánto da eso? Tres factorial dividido uno factorial. ¿Y uno factorial cuánto es? Uno. ¿Y tres factorial es? Seis. Y ahí está. ¿Cuántas palabras, cuántas formas existen de escoger el primer y segundo y tercer clasificado de un concurso si hay un total de 100 con concursantes? Entonces sería de P, perdón, permutación de 100 entre 3. Quedaría 100 factorial dividido, 97 factorial y da 970.300. Ustedes en sus calculadoras tienen algo que dice NCR y NPR. No sé si lo han visto alguna vez. Las calculadoras. No usan calculador. Sí. Miren arriba. Hay algo que dice NCR y NPR. O a veces aparece CR y PR. ¿Vale? ¿Lo ven? Entonces, hagan lo siguiente. Si aparece NCR, que creo que aparece NCR, entonces van a hacer esto. Escriben 100, shift, NCR, 3. Y les debe aparecer así. 100 P3. Creo que les debe aparecer así. No, C es combinatoria y no. Es con P. Permutación. Ajá. Entonces les debe dar 970.200. ¿Les dio 970.200? Exactamente. Entonces, así pueden sacar la permutación directamente. Las calculadoras las tienen. Las científicas, las normalitas que uno utiliza, lo tienen. ¿Sí? Con ese botoncito que dice eso. Usualmente es shift, NCR. Ahora, si el suyo ya tiene el botón de la permutación, pues use el botón de la permutación. En todo caso, debe aparecerle algo así. Cuando usted le da igual, le transforma. ¿Listo? Entonces, pues no necesitan matarse tampoco. ¿Vale? Tienen sus calculadores. Bueno. Entonces, muchachos. ¿Cuántas permutaciones de las letras ABCDF contienen la cadena DF? Exactamente la cadena F. Entonces, para garantizar el patrón DF, lo toman como uno solo. Es lo mismo que los novios. ¿Se acuerdan? De la boda. Que ustedes cogían al novio y a la novia los amarraban. Y ya para tomar la foto allí. O los pegan con una cinta, como ustedes quieran. Entonces, para garantizar el patrón DF en la subcadena, entonces estas letras deben estar juntas. Por teorema, entonces sería 4 factorial. 4 letras. 4. ¿Por qué DF se considera como una sola letra? ¿Estamos allí? Listo. Ahora, si a mí me interesa el orden de DF, o sea, solo que aparezcan juntas, pero pueden ir en cualquier orden. Entonces, ¿qué pasa con esta? Como tenemos 3 letras, entonces se nos vuelve 3 factorial. ¿Sí? Entonces sería 3 factorial por 4 factorial. ¿Qué nos daría? 144 formas. En caso de que nos interese el más DF. ¿Vale? Bueno. Esta, bueno. Esta básicamente la debo explicar. Esta me gusta explicarla por acá. Esta me gusta explicarla por acá. Entonces, ustedes tienen, son 7 yupiterianos. ¿Cuántos yupiterianos son? Entonces, son 7 marcianos. ¿Y cuánto? ¿Cuántos yupiterianos? Usted tiene marcianos y tienen 5 yupiterianos. ¿Vale? Entonces, muchachos, les dicen. Usted quiere tomar una foto con 7 marcianos y 5 yupiterianos. ¿Sí? Resulta que a los yupiterianos no les gusta estar juntos. ¿Sí? Entonces, debe haber un marciano. Entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Por ejemplo. Tenemos 10 ingenieros de sistemas. 10 estudiantes de ingeniería de sistemas. Y tenemos 12 de alimento. Resulta que a los ingeniería de sistemas no les gusta estar juntos. Es un problema similar. Entonces, vamos a ver cómo podemos tomar esa foto. Vamos a organizar los marcianos. Entonces, aquí tengo el marciano 1, el marciano 2, el marciano 3, el marciano 4, el marciano 5, el marciano 6 y el marciano 7. Entonces, en medio de ellos pueden ir, ¿quiénes? ¿Los? Los yupiterianos. Porque al yupiteriano no les gusta estar juntos. ¿De cuántas formas puedo armar los marcianos? Tengo 7 marcianos y los puedo ubicar como yo quiera. ¿De cuántas maneras? ¿7? No. 7 factorial. 7 a las 7 fue seques y los marcianos se pueden repetir y pues no tiene mucho sentido. ¿Sí? Y listo. ¿Y cuántos espacios tengo yo para los yupiterianos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tengo 5 yupiterianos. ¿De cuántas formas los podría meter? Si tengo 8 espacios y 5 yupiterianos. ¿8 por 1 factorial? No. ¿5 a la 1? 5 a la 1 no. Me estudiamos. ¿Cuántos marcianos puedo meter? Entonces tengo que asignarle a los 5 yupiterianos, tengo que asignarle un espacio. Entonces tengo los 5 yupiterianos. ¿Cuántos espacios le puedo asignar al primero? Pues tengo 8, ¿no? Pues 8 espacios. ¿De cuántas formas puedo asignarle los espacios al segundo? De 7. ¿El tercero? 5. 4. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto es permutación de 8 entre 5. ¿Sí? De 8 espacios que tengo voy a asignar 5. Y como tengo que tanto colocar a los marcianos como a los yupiterianos, aplico regla de la multiplicación. Como ustedes pueden ver ahí. Entonces, pues aquí está resuelto de esa manera. Entonces, ¿cuántas formas pueden formarse en una fila 7 marcianos distintos y 5 yupiterianos distintos y ninguna pareja de yupiterianos puede estar juntas? ¿No les gusta estar juntos a ellos? Entonces, organiza primero los marcianos. ¿Sí? ¿Cuántos espacios le quedan entre los marcianos? 8 espacios. Entonces, la primera tarea, ¿cómo pueden formar los marcianos? Pues de 7 factorial formas. No hay restricción. Y la segunda tarea, como ninguna pareja de yupiterianos puede ir junta, entonces vamos a tener 8 posiciones posibles. Entonces, tenemos 8 permutado, 5. De 8 espacios vamos a asignar 5. Y pues da 6.720 maneras. Y luego multiplican. Entonces, podemos hacer esa foto de 33.868.800 formas. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? No, nada. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Pueden? Listo. Entonces, ahora vamos con permutaciones con repetición. Con repetición significa que los elementos... Aquí tenemos las permutaciones y los elementos no se podían repetir. Pero ya vamos a tener permutaciones donde los elementos se pueden repetir. Entonces, muchachos. El número de R permutaciones con repetición o variaciones con repetición de un conjunto de elementos es N elevado a la R. Eso ya lo hemos visto por regla del producto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas cadenas de tamaño N hay con letras minúsculas del alfabeto inglés? ¿Qué es? 26 elevado a la N. Entonces, va a ser N elevado a la R, tal que R es menor que N. Por ejemplo, el número de dos permutaciones con repetición de ABC sería 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado. Usted tiene dos posiciones. La primera la puede llenar de tres formas y la segunda la puede llenar de tres formas. ¿Me siguen allí? Tres y tres formas. ¿Cuántas cadenas de longitud N se pueden formar con las 26 letras del alfabeto inglés? La respuesta es 26 elevado a la N. ¿Sí? Esto estaba fácil. Miren esto. ¿Cuántos billetes de la Lotería del Valle se ponen en juego cada miércoles en el sorteo? Si solo juega con cuatro cifras y dos números para la serie. ¿En la lotería importa el orden o no importa? Sí, importa. Y mucho. ¿Sí? No te lo van a valer a pesar de que son las mismas cifras. ¿Sí? Destimosamente. Por eso las loterías son difíciles de ganar. Aunque bueno, sigan jugando. De pronto algún día... ¿Qué harían si ganan la lotería? ¿Volverías a la universidad? No, ya no. Ustedes se ganan el baloto. El baloto está por 5 mil millones de pesos. De ahí el 30% es para el gobierno. No, entonces les queda como 3 mil 500 más o menos. Son ganancias ocasionales. Te quitan el 30%. Entonces, bienvenidos al mundo de los adultos. Entonces, el mundo de los adultos les aparece un amiguito nuevo que se llama Dian. ¿Sí? Y como ustedes son ingenieros de sistemas, usualmente consiguen buen trabajo y eso, entonces ya se les vuelve complicado. Entonces, muchachos, ¿qué harían si ganan la lotería? ¿Seguirían estudiando? ¿Nunca se lo han planteado? ¿Volverían aquí a seguir estudiando a terminar la carrera? ¿No? ¿Sí volverían? ¿Sí volverían? ¿Mantienen bajo perfil? Vale, y cuando terminen la carrera, ¿tendría sentido con toda esa plata o no? Invertir, bueno, la tienen clara. ¿Pero programarían? ¿O pondrían a otros a programar? ¿Sí? Entonces, ¿no les ha puesto a pensar eso? Que si de repente les aparecieran su cuenta de ahorros, 5 mil millones de pesos, son suyos. Entonces, ¿sí seguirían estudiando acá en la universidad aguantándose estos cursos o no? No, le dicen que todo está bien. Que usted tiene a alguien en Estados Unidos que le regaló esa plata. Sí, es todo legal. ¿Sí? ¿Y a usted le aparece 5 mil millones de pesos? Pero no, 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 o sea, ¿volverían al otro día aquí a ver clase normalmente? Hay que ser sinceros, sean sinceros. No, ya usted lo asimila, pero el otro día hay matemáticas, recibe un viernes y el estado de la mañana hay matemáticas discretas. Bueno, no, eso a veces se lo pone a pensar a uno. Si tuviera mucho, mucho dinero, estudiaría esto. Yo ya me, yo esa pregunta me la hice hace muchos años y pues, estoy de acuerdo con la respuesta. que me di para mí mismo, pero, yo le hago la pregunta a ustedes. Quedan callados, ¿no? Dicen mucho, ¿no? ¿Cómo? No cambiaría nada de lo que estoy haciendo, básicamente. ¿Sí? ¿Ya va para la universidad privada? Compra la universidad. Compra la sede, ¿no? Compra esta sede. Pero no para la universidad y no para montar una... Bueno, ¿cuál es uno que podría montar aquí en esta sede? No, pero es que, o sea, el príncipe es como medio muerto, ¿no? Porque ni que era, o sea, ni que era el restaurante, o sea, hay muy pocos restaurantes cerca, de hecho. Una plaza de mercado, ¿no? Tuve una plaza de mercado, ¿sí? Un fruber grande, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, podríamos tener esto lleno de papas, allá en el salón de allá, podríamos colocar carne, ¿ves, sí? Y dejaría a miles de estudiantes en clases. Bueno. Entonces, muchachos, volviendo a la lotería, realmente ganarse la lotería, muchachos, si uno mira las probabilidades, la probabilidad que le caiga a usted un rayo, es una entre mil. Sí, una vez en su vida, es como una entre, perdón, como entre 150 millones, algo así, ¿sí? Sí, en serio. De hecho, si usted lo mató un rayo, dése por agradecido porque tenía que morirse, ¿sí? Básicamente, es muy raro que pase. ¿Sí? O, por ejemplo, que usted muera en un avión, o sea, que el avión se estrelle. ¿Pues el caso de que el chino que le pegó como cuatro veces el mismo rayo? Bueno, pues, probabilidad puede suceder. Ahora, en la historia de la humanidad, ¿cuántas veces ha sucedido eso? Yo le podíamos contarlo con los dedos de la mano. Estamos hablando de, según Darwin, porque no va a poderme discutir sobre teorías de eso, supuestamente la humanidad, como nosotros como especie, tenemos 2 millones 500 mil años, ¿sí? ¿Cuántas personas han vivido en ese trayecto de tiempo? Bueno, yo me hice esa pregunta una vez, y son 100 mil millones, esa es la proyección. De 100 mil millones de personas que han existido, hasta este momento, ¿cuántas veces le cae cuatro veces un rayo? Pues, si es 100 millones, por probabilidad, ¿sí? Porque es mucha cantidad de gente, o sea, ¿cuántos humanos han existido a lo largo de la historia? 100 mil millones, ¿sí? Ahora, que a usted le caiga un rayo, es una probabilidad de uno en 100 millones, como no son fenómenos causales, es decir, que el hecho de que a usted le caiga un rayo, no significa que afecte a la probabilidad que le caiga otro rayo, ¿sí? Entonces, sí, puede darse, puede darse. O sea, cuando hay probabilidad estadística, pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿sí? Yo me he hecho esa pregunta, ¿cuántos humanos han existido a lo largo de la historia? Son 100 mil millones, ¿sí? ¿No? O sea, desde, pues, la época de la Edad Piedra hasta acá. ¿Sí? Obviamente una cifra aproximada, ¿no? Sí, obvio, obvio. Pero, pues, eso es lo que han hecho estadísticamente. Sí, o sea, pues, han hecho el estudio generacional y la expectativa de vida. Porque, pues, en la, eh, hace 50 mil años la expectativa de vida era 28 años. O sea, la gente vivía en promedio 28 años. ¿Por qué? Pues porque o te comía un animal, o porque te enfermabas y no había forma de... O sea, o si a usted se le quebraba un hueso, hasta ahí llegaba. ¿Sí? Entonces, sí, son... La expectativa de vida, realmente nosotros vivimos tres veces más en promedio que nuestros antepasados. Ahora, que hubiese gente vieja, la vida, pero la probabilidad era muy... Muy baja. ¿Sí? Entonces, hablando de generaciones, hicieron ese cálculo así. O sea, en la... Hace 50 mil años, la... El promedio de vida era 28 años. Ustedes tienen promedio 22, 23, ¿cierto? Ah, no. 19, 20. ¿Estoy bien? Ustedes faltan 8 años de vida, supuestamente. ¿Sí? Entonces, bueno muchachos, entonces hablemos acá de lo de la Lotería del Valle. Entonces, tenemos cuatro cifras y el famoso serie, que son dos números. Entonces, ¿cuántas... de las cuatro cifras, cuánto tenemos? 10 a la 4, ¿qué es? 10 mil. Y el otro tenemos la serie, que son dos, que son 100. Entonces, 10 mil por 100, ¿cuánto da? Suma 10 mil 100 veces. Pues queda con 6 ceros, un millón. O sea, que usted tiene la probabilidad de ganarse la Lotería del Valle una en un millón. Es una en un millón. Y eso si comparte, le toca dividirla con la otra persona. Menos el 30% que le quita el gobierno. Entonces, 30%. Si usted gana la Lotería, el 30% es para el gobierno. ¿Sí? Dígame. Pero, ¿no compra dos boletos, aumenta la probabilidad? No. Lo que pasa es que... ¿Ya lo ganaron dos mil millones o...? No, lo que pasa es que, pues, usted viene en 6. Es que ellos lo saben hacer bien. Eso viene en 6. Si usted compra solo un pedazo, entonces tiene un sexto del premio. Perdón. No, no es así. Si usted tiene 6, entonces 6 personas pueden participar por el mínimo. Si usted compra uno y usted fue el suertudo que únicamente compró eso, se gana todo. Pero, usualmente, los son compartidos. Entonces, si son 3 personas, entonces el premio se divide entre 3. Menos el 30% que le quita el gobierno. ¿Sí? ¿Sí? Los digo para el webfasis, para que les duela cuando trabajan. ¿Sí? Y hagan respetar sus derechos. Entonces, es esa cosa. Entonces, muchachos, claro. Es un millón de... Es una probabilidad de un millón. ¿Sí? Eso tomando en cuenta, pues, esa característica de que la tirita son 6. Entonces, pues, puede ser que usted se compartió el premio con alguien. Si usted no lo compartió con nadie, pues, es muy bueno. Pero, usualmente, es compartido. Entonces, muchachos, total de billetes se puede calcular con la regla del producto. O sea, hay una en un millón. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una probabilidad de un millón de ganar, entonces, ¿cuánto cuesta la lotería del Valle? ¿Cuánto cuesta? Yo no sé. Yo no hago loterías. Mi propia lógica me lo impide. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que cueste 5 mil pesos. ¿Cuánto tiempo usted se tardaría, supuestamente, a jugar un millón de sorteos? ¿Sí? Para que, estadísticamente, la esperanza es uno. No necesariamente es que haya uno, sino que hay una probabilidad buena de que usted se gane una vez. ¿Cuánto tendría que invertir? Tenía que jugarlo durante un millón de sorteos. Con la plata que usted invierte en eso, usted podría meterlo en un alcance y le rinde más, la verdad. O sea, en serio, con loterías, estadísticamente hablando, sale mejor estadísticamente. Lo estoy diciendo, porque puede ser que usted juegue y se ganó la lotería. O bien, usted tuvo un dejabú y volvió a vivir un día. Hay gente que dice que pasa eso, que volvieron a vivir un día. Entonces, saben el resultado de la lotería. ¿Sí? ¿Qué pasaría si usted se levanta hoy en la mañana, se levanta mañana y es hoy otra vez? ¿Qué haría? ¿Volver a ver la clase? Bueno, es que me acuerdo de una serie de Netflix donde hablaban eso. Era una muchacha que hasta que no resolvía algo, o sea, una muerte o algo así, se repetía el día. Entonces, pues, uno pensando, ¿qué harías? Salvar a la persona, bueno, pero primero hagámosla a la lotería. Entonces, bueno. Bueno, muchachos, entonces, esto son permutaciones con repetición, pues no hay más que decir. Básicamente es n elevado al número de elementos que toman. Bueno, muchachos, acá vamos ahora a hablar permutaciones con objetos indistinguibles. O sea, que ya no los pueden diferenciar. Entonces, muchachos, pilas con eso. Llamamos permutaciones con n elementos tomados de a en b, b en b, de c en c, los n elementos repetidos. O sea, que un elemento puede aparecer varias veces, pero no los podemos diferenciar entre ellos. Entonces, vamos a llamarlos indistinguibles. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sacamos eso? Sería n factorial dividido el número de veces que se va a repetir a, el número de veces que se va a repetir b y el número de veces que se va a repetir c. Sí, esto es permutación con elementos indistinguibles. ¿Cuántas permutaciones se pueden tomar con a o b de tal forma que la a o la b se repitan dos veces? ¿Qué pasa? Cuando usted tiene a a, usted puede diferenciar cuál es la primera y cuál es la segunda? No. Entonces, en ese caso, ¿cuántas permutaciones se pueden obtener con a o b de tal forma que la a y la b se repiten dos veces? ¿Cuántos elementos tenemos? Cuatro. ¿Cuántos son indistinguibles? Tenemos dos a indistinguibles y dos b indistinguibles. Sería cuatro factorial, b, cuatro factorial dividido, dos factorial por dos factorial. Entonces, para ahí las tenemos, miren, da seis, tenemos las seis cadenas acá. Miren esta de acá. ¿De cuántas disposiciones tenemos de cuatro letras de la palabra val? O sea, pelota. Entonces, tenemos esa. ¿Cuáles son las indistinguibles? La L. La L. Y ahora les pregunto, ¿cuántas cadenas distintas se pueden formar ordenando las letras de la palabra papaya? ¿Sí? Entonces, papaya. Entonces, vamos a hablar de la papaya. Papaya. Entonces, muchachos, ¿cuántas P tenemos? Dos. ¿Cuántas As tenemos? Tres. Tres. ¿Cuántas letras tenemos? Sería seis factorial dividido. ¿Cuánto da eso? Papaya. ¿Sí? Entonces, pues como tengo pereza, entonces sería seis por cinco por cuatro por tres por dos por uno. ¿Cuánto es dos factorial? Uno por dos. ¿Cuánto es tres factorial? Tres por dos por uno. Y miren cómo se cancela la vida de bueno. Tan, 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 tan. Da seis por cinco por dos. Seis por cinco, treinta. ¿Cuánto? 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 No. Seis factorial. Entonces, estoy cancelando la vida. Miren. Cancelo este cuatro con este dos. Este tres se va con este tres. Y este cuatro se convierte en un dos. Seis por cinco, treinta por dos da sesenta. Eso debe darles. Prueben, ¿verdad? Esos calculadores. Esos calculadores ven una cosita así, ¿cierto? Un cosito así. Entonces, ponga un cinco y ponga ese cosito. Y le da, y era lo que le da. Ellos tienen factoría, ¿sí? Las calculadoras tienen factoría. No, esas calculadoras que ustedes tienen, tienen bastantes funciones. Y si aprenden a usar las funciones de memorización, pueden resolver hasta parciales de cálculo. Oye, ¿sí? Hay una función de memorización. Es el modo STD. Ah, eso hay manuales en internet. Hay tres modos. Modo matemático, modo STD, que es para funciones estadísticas. Y otro modo que no me acuerdo. ¿Sí? Lo único es que no lo van a colocar en radianos. Entonces, muchachos, seis factorial dividido dos factorial por tres factorial da sesenta. Bueno, muchachos, entonces de cuantas formas puedo ordenar la siguiente parábola. ¿Cuántas elecciones? A ver cómo sería. Entonces tenemos, ¿cuántas C tenemos? Tres. ¿Cuántas C tenemos? Dos. ¿Alguna otra que se repita? No. ¿Cuántas letras tiene? Tres, seis, nueve, diez. Sería diez factorial dividido. Tres factorial sobre dos factorial. ¿Cuánto da eso? Tres. Da un número grande. Recuerden que la C y la E son indistinguibles. Yo no sé cuál es, cuál es. ¿Sí? No hay forma de saberlo. ¿Cuánto? Trescientos dos mil cuatrocientos. ¿Cuánto? ¿Cómo es que todo mundo te entiendo? Trescientos dos mil cuatrocientos. Trescientos dos mil cuatrocientos. Vale. ¿Eso les dio a los muchachos? Trescientos dos mil cuatrocientos. ¿Listo? Ahí está. Digui, ¿no? Entonces, bueno, muchachos. Vamos a hacer otro ejercicio que sí aparece en el taller, que es el siguiente. Lo voy a hacer yo. Ya después les voy a colocar una prueba a ustedes. Entonces, vamos a hablar de la palabra proyecto. Entonces, proyecto tiene ocho letras, ¿vale? Entonces, quiero saber cuántas palabras de ocho, de siete y de seis letras puedo armar. De ocho es fácil, porque tengo la C. Perdón. No, yo no tengo la C. Solamente la O se repite dos veces, ¿no? Tres de proyecto entonces tengo, de tamaño ocho, tengo ocho factorial dividido, dos factorial. Ahora, de tamaño siete, de tamaño siete, puede faltar una O. Si falta una O, ¿cómo me queda? Si falta una O. Siete factorial. Y ya está. Ahora, ahora, me falta una P, una R, una Y, una E, una C o una T. Son seis letras, ¿vale? Entonces, de aquí me faltan seis letras. ¿Sí? De esas seis letras me falta una y tengo dos O. Si me falta la P, ¿cómo sería? Solamente la P. Seis factorial dividido. Dos factorial. La O repetida. Si me falta la R. Seis factorial dividido. Dos factorial. Si me falta la Y. Lo mismo. Lo mismo. Ya lo pueden multiplicar por seis, de hecho, pero bueno, lo voy a hacer así. La E, seis factorial dividido. Dos factorial. Si falta la C, seis factorial dividido. Dos factorial. Si me falta la T, sería seis factorial sobre dos factorial, ¿vale? Ahora bien, de tamaño seis, me pueden faltar dos O. Si me faltan dos O, ¿cómo queda? Seis factorial. Seis factorial. Si me falta una O y una de las otras. Y una, o sea, me falta... Seis factorial sobre uno. Sería seis por... Seis factorial. Aquí hay un error, ¿no? Esto no es seis factorial. Ah, esto es siete. ¿Qué hay un error? Claro, porque tenemos siete letras. ¿Sería? ¿Qué hay un error? Siete factorial. Si ustedes notan, muchachos, acá sería seis por seis factorial y ya. ¿Por qué seis por seis factorial? Si falta una O y una de las otras letras. Porque la O la podemos quitar. ¿Y cuántas opciones tenemos la otra? Seis. Entonces sería seis por seis factorial. Sería sumar esto, básicamente. Ahora bien, y si me faltan dos de las otras letras, que sería la tercera opción. Me falta alguna de las dos letras. Entonces allí ya nos tocaría utilizar lo que vamos a dar ahora que se llama combinatorio. Entonces este por ahora lo vamos a dejar pendiente. ¿Vale? Cuando yo este tipo de ejercicio lo suelo colocar. Te coloco una palabra y bueno, ¿cuántas? De tamaño ocho, de tamaño siete y de tamaño seis. Y ustedes las tienen que ir quitando paulatinamente. Este queda pendiente porque este necesito combinatorio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, muchachos, ¿qué es combinatoria? Básicamente es escoger los elementos sin importar el orden. ¿Cómo lo pueden trabajar? Qítenle las ordenaciones a la permutación. ¿Cómo le quito las ordenaciones a la permutación? Yo puedo ordenar R elementos de R factorial formas. Entonces, ¿qué hago? Lo divido sobre R factorial. Y eso es lo que están haciendo acá. ¿Qué es una permutación? Pues es una combinatoria agregándole el orden. Si usted tiene cinco elementos, ¿de cuántas formas los puede ordenar? De cinco factorial formas. Si a usted no le interesa el orden, entonces, ¿qué hace? Le quito el cinco factorial, que es el ordenamiento. Usted puede ordenar de N factorial formas. En este caso, como usted tiene R elementos, ¿de cuántas formas puede ordenar? De R factorial. Entonces, es lo mismo que la permutación, pero quitándole el orden. Que es R factorial. Entonces, nos queda N factorial dividido R factorial por N menos R factorial. Este R factorial es que le estoy quitando el orden. Es cuando ya no me interesa. Por ejemplo, miren acá, acá lo explica. Miren acá, las permutaciones de A, B, C, D. ¿Sí? Vamos a escoger dos elementos. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay? Escoger dos letras sin interesarme el orden. Puedo escoger A, B, A, C o A, D. Puedo escoger B, C, B, D o finalmente C, D. Esas son las combinaciones. Y ahora, ¿cómo le agrego las permutaciones? El orden me importa. Entonces, de A, B, ¿qué posibilidades tiene? A, B, B, A. Luego, A, C, C, A y A, C. ¿Sí? Entonces, este gráfico mejor explicado imposible. La diferencia entre combinación y permutación. En la combinación, escojo los elementos. Sin interesarme el orden. Y en la permutación, sí me interesa el orden. ¿Sí? Este cuadrito lo explica de una manera, creo que, muy clara. Entonces, combinatoria de una permutación. Las permutaciones R del conjunto se obtienen formando primero los CNR combinaciones del conjunto. Y luego, ordenando. O sea, ¿cuántas formas los puedo escoger? Y luego me preocupo por ordenarlos. Entonces, básicamente, muchachos. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Aquí es lo mismo. Sí, básicamente llegan acá. O sea, que PNR, muchachos, es básicamente la combinatoria por la permutación de R en R. ¿Sí? La permutación, pues, es el ordenamiento. Entonces, esto da PNR dividido PNR. Aquí hay un error en la diapositiva. Esto es una multiplicación. ¿Sí? O sea, básicamente, la permutación es la combinatoria por el ordenamiento. ¿Sí? Por el ordenamiento, que es R factorial. Y pues llegamos a lo mismo, básicamente. ¿Sí? Ahora, en un caso particular, la combinatoria de CNNNN, o sea, de tomar N elementos, usted solo los puede tomar de una sola manera. No hay forma de clasificarlos. Por ejemplo, usted tiene 10 elementos. ¿De cuántas formas puedo tomar 10 elementos sin que me importe el orden? Pues de una sola forma. ¿Sí? O sea, como a usted no le interesa cuál es el primero, cuál es el segundo, sino cuáles toma. Ahora, si tomara 9 elementos, ahí sí ya es diferente. Habría 9 formas. ¿Por qué? ¿Por qué? Que usted puede dejar el primero, lo deja afuera. En la segunda, deja el segundo. En la tercera, deja el tercero. Y así sucesivamente. Usted tiene 5 elementos. Y va a escoger 4. ¿Vale? En la primera vez que lo escoge, no escoge el primero, sino coge los otros 4. Esa es una forma. En el segundo, no escoge el segundo. En el tercero, no escoge el tercero. En el cuarto, no escoge el cuarto. Y en el quinto, no escoge el quinto. ¿Vale? ¿Sí ven allí? O sea, es el que no escoge. ¿Sí? Pero cuando usted escoge todos, pues, cójalos y ya. Solo puede hacerlo de una sola manera. Muy bien. El número de R combinaciones de un elemento de N elementos, donde N es un elemento no negativo, y R es un entero, tal que, bueno, entre N es, pues, básicamente eso. ¿Cuál es el número de dos combinaciones sin repetición de ABC? Pues sería 3 factorial dividido 2 factorial. Este 2 factorial, ¿qué es? La ordenación del R. Y 3 menos 2 factorial, y daría 3. La permutación, si me interesara el orden, pues es básicamente quitando este 2 factorial. ¿Sí? Básicamente quitarlo. Y de nuevo. Bien, miren acá. Si importa el orden, ¿qué sería? Permutación. Y no me importa el orden, sería? Combinación. Entonces, miren acá. Miren la diferencia. ¿Listo? Bueno. Miren acá. ¿Cuáles son las dos combinaciones de ABCD? Según la fórmula, es 4 factorial dividido 2 factorial por 4 menos 2 factorial igual a 6. ¿Cuáles serían las combinaciones? AB, AC, AD. Luego, BC, BD. Y finalmente, CD. ¿Sí? Recuerden que no me importa el orden. Entonces, aquí lo tienen. A ver. Un estudiante que realiza un examen de historia recibe la instrucción de responder 10 preguntas. ¿Por qué allí no importa? 7 de 10 preguntas. 7 de 10 preguntas. ¿Por qué no importa el orden? ¿Quién que las conteste? No. Digamos, usted respondió las 7 primeras. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no me interesa el orden? Digamos, usted decidió responder las 7 primeras. Estaba una independencia. Esa es una primera cosa. Y segundo, usted está entregando el examen con 7 preguntas. O sea, eso no importa en qué orden usted lo hizo. ¿Sí? Si importara el orden que lo usted, pues ya sería diferente. ¿Ustedes cuando hacen un examen, importa el orden en que contestan las preguntas? No. Eso es una combinación. Un examen de opción múltiple. Que, por cierto, uy, no. Eso no lo haría yo. Excepto los juicios. Entonces, lo haríamos de 6, de 10,7 combinado. Sería 10 factorial dividido 7 factorial por 3. Factorial nos da en total 120 formas. O sea, ¿cuáles son las 720 formas? Él dice, tengo 10 preguntas y puedo contestar 7. Entonces, usted puede decidir contestar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. En otro caso, usted puede contestar la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta y la octava. Bueno, usted tiene que dejar por fuera 3 preguntas. Entonces, esa es la combinatoria de cómo usted contesta las preguntas. Más no el orden en que usted lo hace. ¿Listo? Si importara el orden, pues ya sería multiplicar 120 por 7 factorial. Bueno. Mira en este caso. Si un estudiante debe responder 3 preguntas de las primeras 5 y 4 preguntas de las últimas 5, ¿cómo debe hacer? Puede contestar 3 preguntas de las primeras 5. Sería combinatoria entre 5 y 3. De 5 opciones va a escoger 3. Y puede elegir 4 de las últimas 5. Lo puede hacer de 5 formas. Entonces, ahí aplicaría regla de la multiplicación o regla de la suma para contestar ese examen. ¿Son tareas excluyentes? Entonces, usted contesta la primera parte y ya no puede contestar la segunda por contestar la primera. No. Entonces, es multiplicación. Ajá. Por regla del producto. ¿Sí? Recuerden que por regla del producto es cuando ustedes pueden hacer todas las tareas. Entonces, bueno, el baloto. Entonces, para las combinaciones del baloto, entonces usted tiene 6 números en cualquier orden de 45 balotas posibles. Entonces, ¿sería permutación o combinación? ¿En el baloto importa el orden en que salen las pelotas? No. Son 45 pelotas. ¿Vale? ¿Y sacan 6? Exactamente. Sacan 6. Digamos, sacaron 45, 18, 23. Las tres primeras. ¿Importarán si sale 25, 23, 18, 45? En el balotón no importa el orden. ¿Sí? Son 45 balotas. Son números diferentes. Son 45 balotas y pueden salir en cualquier orden. ¿Sí? Sí, o sea, tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, eso sería, ¿qué? Combinatorio entre quién y quién. ¿Cuántas pelotas hay? Que han sido pesadas por una gente malacarosa que siempre aparecía en la transmisión. ¿Has visto que los jueces siempre tienen mala cara? Sí. Quedan así como todos cruzados de brazos y como que bueno. La verdad es como seriedad al resultado. ¿Y 45 entre 6? ¿Cuánto da combinatoria 45 entre 6? 45 factorial dividido... Uy. 6 factorial por... 39. Ustedes pongan 45 C6 en sus calculadoras. ¿Cuánto da eso? 8.145.160. 8.145.160, efectivamente. Entonces, imagínese, para ganarse el baloto, usted tiene una probabilidad en 8 millones. En 8 millones. Si toda la población colombiana comprara números diferentes, somos 50 millones, y 8 millones... Pongamos que sea 8 por 6, 48. Ah, no, 8 por 6, 48. Entonces, ¿qué pasa? Sumamos que hay 48 millones. Entonces, si toda la población colombiana, incluyendo niños, niñas, viejitos, viejitas, ustedes también, comprara el baloto, entonces se aseguraría de cuánto lo ganan. Si todos compraran números diferentes. Hay 8 millones de números en total, ¿vale? Entonces, se repetirían 6 veces. Entonces, habrían 6 ganadores. Pero si todos compráramos números diferentes. ¿Ya ven ahí la dificultad de ganarse el baloto? ¿No han jugado? ¿Y lo piensan jugar? Hay una probabilidad en 8 millones que usted gane el baloto en un sorteo. ¿Está bien o no? ¿Predieren eso o la Lotería del Valle? ¿Pero cuál tiene más probabilidad usted? La Lotería. O sea, que si usted gana el baloto es como si hubiera ganado 8 sorteos de la Lotería del Valle. ¿Sí? Entonces, ¿y ahora el chontico millonario? ¿El chontico millonario cuántos números tiene? 4. ¿4? ¿Tiene serie? Sí. ¿3 de serie? No. ¿Son 4 números y ya? La 2 con la 6 también. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ganarse el chontico millonario? Son 4 números. ¿Cuál es la probabilidad? 1 en 1.000. Ah, no. 1 en 10.000. 1 en 10.000. ¿Cuál jugarían ustedes? ¿Chontico, Lotería del Valle o Baloto? El chontico tiene mayor probabilidad. 1 en 10.000. Pero, ¿qué pasa con el chontico versus el premio a la Lotería del Valle versus el premio del Baloto? Es más poquete. Es más poquete. Entonces, muchachos, si ustedes tienen Deja Bus, entonces, pues aprovechen y toman los números del Baloto. ¿Sí? Ya está. Hoy es sábado. Sí, los sábados. No. Las loterías juegan miércoles y sábado, ¿cierto? Tengo entendido. Creo que hoy juegan. ¿No fue? Dígame. ¿El chontico descontamos el 30% que va para el gobierno o no? Sí, toca descontar el 30% que va para el gobierno. Y menos el 4 por mil cuando le hagan la transferencia bancaria. Y a esas cifras ya duele. ¿Sí? De 5 millones de pesos al 4 por mil es como 40 millones. ¿Sí? Eso, o sea, dense en cuenta la cantidad de impuestos que pagamos. Bueno, muchachos. Entonces, ¿cuántas manos de póker? De 5 cartas no ordenadas, pueden elegirse una baraja de 52 cartas. ¿Cuántos juegos existen? Como no me interesa el orden en que pasó las cartas, entonces sería combinatoria de 52 entre 5. ¿Sí? O sea, ustedes cuando juegan con sus amigos, entonces hay en total 2 millones 598 mil 960 posibles manos. Con todas las combinatorias de cartas que hay. Imagínense. Es posible que nunca le salga la misma mano varias veces. A menos de que las cartas estén pesadas o algo así. Bueno, ¿cuántas manos de póker tienen todas las del mismo palo? Hay 4 palos de 13 cartas, tréboles, diamantes, corazones y espadas. El primer paso puede realizarse de 4 formas. El segundo paso puede realizarse de 13,5. De 13 cartas escoja 5. Entonces, ¿cuántas manos hay? 5,148. Tarea 1, escoger el palo. Tarea número 2, de las 13 cartas, escoger 5. ¿Sí? Que es combinatoria porque no me interesa el orden. Bueno, muchachos. Y vamos a finalizar con combinaciones con repetición. Ahorita haremos un par de ejercicios. Igual en aproximadamente 15 minuticos les doy el segundo descanso. En 10 minuticos les doy el segundo descanso. ¿Vale? Y les voy a mostrar ahorita al volver otra cosita. Para que se pongan a llorar sobre una cosa. Sobre la realidad de los salarios aquí en Colombia. Entonces, se obtiene... Muchachos, esta... Pues las demostraciones de las otras son sencillas. Pero la demostración de esta, esto ya es por agrupando. Entonces, sencillamente quédense con eso así. Porque hasta la explicación se me escapa a mí de las manos. Entonces, ¿qué son combinaciones con repetición? ¿Ustedes acuerdan de permutaciones con repetición, no? ¿No los elementos se podían repetir? Ahora, ¿qué pasa con combinaciones con repetición? Por ejemplo, vamos a escoger de las letras A, B, C, D. Que se puedan repetir dos veces. Entonces, por ejemplo, A, A, B, B aparece, por ejemplo. Si podemos escoger la A dos veces, la B dos veces. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, se hace N, que es el número de elementos, más R. Que es el número que ustedes toman con repetición. O sea, si ustedes tienen cuatro letras y van a escoger dos con repetición. El N sería 4. Y el R sería 2. Esto hay que tener cuidado. Entonces, sería la combinatoria, se calcula como la combinatoria de N, M, C, R, menos 1, R. Así se calcula. Entonces, el número de dos combinaciones de A y B, con repetición, sería. N es 2, el número de letras. ¿Cuántas van a tomar con repetición? 2, menos 1, coma 2. Daría C de 3, coma 2. Habrían tres combinaciones. Que serían A, A, B y B, B. ¿Sí? No hay otra forma. ¿Sí? Porque no nos interesa el orden. Entonces, tienen A, 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 B y B, B. ¿Sí? Suena extraño, B, B, pero sí. Bueno. Miren este. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar cuatro piezas de fruta de una cesta que contiene manzanas, naranjas y peras? Si el orden no importa. Y hay al menos cuatro piezas de cada tipo en la cesta. Esto tiene que garantizarse, ¿vale? Si no, no podemos usar esto. O sea, que haya ya al menos... Que uno pueda escoger al menos el R. ¿Sí? Que se puedan repetir cuatro. Por ejemplo. Que una posibilidad es que hayan cuatro manzanas. ¿Sí me siguen allí? O sea, yo puedo sacar cuatro manzanas. O puedo sacar cuatro naranjas. O puedo sacar cuatro peras. Si esa condición no se cumple, no podemos aplicar este principio. Entonces, muchachos. ¿Cómo sería? ¿Quién sería el N y quién sería el R? ¿Cuántos elementos con repetición va a tomar usted? Cuatro. Cuatro. Entonces, elementos con repetición, cuatro. ¿Cuántos elementos hay en la cesta? Tres. Tres. Estos son los elementos que son distinguibles. O sea, que podemos distinguir manzanas, naranjas y peras. Pero tres manzanas no las podemos distinguir. ¿Sí? Ya. Que es lo mismo. Entonces, muchachos. El N es tres y el R es cuatro. El R es el número de elementos con repetición que vamos a tomar. Por eso pilas con eso con el taller. Que les voy a subir. Entonces sería. Tres que es el N. Y cuatro que es el R. Entonces sería C. Tres más cuatro menos uno coma cuatro. Y daría C de seis coma cuatro. Igual a quince posibilidades. Que aquí está. Puedo tomar cuatro manzanas. Puedo tomar tres manzanas, una naranja. Puedo tomar tres manzanas, una pera. Y allí hasta dos peras, una manzana y una naranja. Así están las quince posibilidades. O sea, tú no se puede tomarlos. Entonces, ahí está demostrado. Bueno. Esta. Este es un poco. Este sí prefiero explicarlo cuando ya tengan mayor energía. Entonces, sí prefiero adelantar un poco el descanso. Porque este. Hay que explicarlo. Este tiene una explicacióncita. De las soluciones enteras de no negativas de una ecuación. Entonces, muchachos. ¿Qué va a pasar? Venga, les muestro algo. Venga, les muestro algo.